Una misión tan importante como la docencia no podemos cumplirla desde la incertidumbre. Por ello, el CENTE es garante del respeto de nuestros derechos laborales, profesionales, sociales y económicos. Este 2019 se conformó el Pliego Nacional de Demandas con la voz de más de un millón de trabajadores de la educación y la mayor preocupación expresada por mí y mis compañeros quedó muy clara. La basificación no era solo una demanda, era la exigencia de un acto de justicia. El maestro Alfonso Cepeda Salas recorrió todo el país para escuchar los reclamos y comprometer su acción firme y decidida en defensa de nuestros derechos. Dialogó, construyó acuerdos y colaboró con funcionarios de todos los niveles y de distintos órdenes de gobierno para resolver nuestras demandas. Gracias a estos encuentros, el sindicato logró la basificación y el pago de adeudos de prestaciones de miles de docentes y personal de apoyo y asistencia a la educación. Y vamos por más. Aún hay 21.000 plazas por asignar en este fin de 2019. Este es el sindicato que queremos. Reivindicativo, democrático, transparente, que nos brinda certeza laboral y comprometido con la educación pública, que nos acompañe en nuestro compromiso de hacer del aula un espacio para la esperanza. Esto es volver al origen. Este es nuestro CENTE. CENTE. Por la educación al servicio del pueblo. CENTE. 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 CENTE.